Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal, hoy os traigo el primer super haul del año ya sabéis que me encanta acumular ropa y creo que voy a aprender a hacer hauls cada menos porque es que si no los vídeos se van a hacer eternos, como siempre hay cosas que me han mandado cosas que me he comprado yo y dicho esto vamos a empezar deciros que voy a dejar Zara para el final porque es de lo que más hay y ya sabéis que bueno es mi parte favorita y siempre me gusta dejarla para el final lo primero que os quiero enseñar y es lo más reciente de todo, creo que me lo compré antes de ayer es este jersey de aquí de Double Agent, es un punto muy finito, no es un punto tan gordo así que para primavera va a venir estupendamente, es el típico jersey que nos ponemos el día que no sabemos qué ponernos me gusta muchísimo, creo que pues oye, son colores neutros pero ya empezamos en primavera y empezamos a añadir un poquito más de color y yo me he cogido la talla M, costaba 38€ pero como lo compré online había un descuento de 10€ y me costó 28€ lo siguiente es de Pull&Bear y también es un jersey finito, aunque bueno, más que jersey es como camisa jersey porque es mucho más fino, es esta camiseta de aquí, costaba 10€, me la he comprado esta semana y además me he comprado la talla M porque quería que quedara un poquito más oversized, un poco más suelto porque si no creo que va a quedar muy ajustado, súper apropiado para esta temporada quizá ahora no que vuelva a hacer frío pero sí más para la temporada de abril-mayo y bueno, pues gris, también estaba en blanco creo en algún color más pero bueno, este es el color que más me gusta lo siguiente es de Mango y creo que es de mis prendas favoritas y creo que la mejor inversión que he hecho y además es que es una camiseta barata, es esta camiseta de aquí de volantes de Mango es una camiseta básica pero lo dicho, tiene aquí unos volantes que la hacen muy especial creo que es un básico que no saca de apuros en cualquier ocasión o al menos a mí me ha sacado, es que me la pongo absolutamente con todo cuesta 18€, sí que es un poquito más cara por llevar los volantes pero bueno, ya os digo que es que yo la voy a aprovechar muchísimo me cogí la talla M, costaba 17-18€ las siguientes tres cositas son de una tienda online que se llama O Juliet Store que ya sabéis que de vez en cuando me mandan cosas y bueno, la primera prenda es la prenda que, vamos, yo la saco en Instagram y os volvisteis todas locas y es esta camisa de aquí que no la vais a poder ver ahora, que por cierto está en todas las tiendas la han sacado por todos lados, ahora puesta la podréis ver mejor porque así poco vais a ver es una camisa de cuadros, no, sí, de rayas, muy pequeños, azules y blancos y estos volantes que quedan estupendamente, de verdad, me encanta esta camisa a la gente le ha gustado muchísimo y me la voy a poner muchísimo esta temporada la siguiente prenda de O Juliet Store, sí que es una prenda bastante ya veraniega no me la voy a poner ahora en primavera porque no hace tiempo aún pero en verano ya os digo que me la voy a poner muchísimo y es este mono preciosísimo de aquí, es un azul celeste creo que la cámara nos está captando el color tal y como es de verdad es precioso y lo mejor de todo es que lo voy a sortear dentro de poco en mi cuenta de Instagram, muchas de las cosas que voy a enseñar las voy a sortear así que estad atento a mi cuenta de Instagram porque podéis conseguir uno y lo siguiente y último de O Juliet Store es este mono de aquí en color gris así como, ¿cómo se llama esto? de raso, se llama la tela, no lo sé, no me acuerdo ahora y me parece que queda genial, además no es muy cortito por lo tanto no se os va a ver el culete ni nada tiene aquí como un cinturón, es como estilo pijamero, queda súper bien, yo no lo he estrenado porque no hace tiempo todavía pero además lo tenéis en muchísimos colores así que si no os gusta el gris tenéis varias elecciones para poder elegir las siguientes cositas son de Mint, la primera, bueno Mint ya sabéis que es una tienda en la que yo siempre suelo comprar muchísimo que a veces también me mandan cosas y que está en Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Zaragoza y no sé si es algún sitio más, os dejo la cajita de información en Instagram para que lo podáis ver vosotras y lo primero es esta chaquetita de aquí que me parece estupenda para este tiempo porque ya al igual que el hashtag gris de Duvelayent no es de un punto muy grueso que da muchísimo calor sino que es estupenda para ahora para entretiempo aunque Zaragoza, bueno, mucho entre el tiempo no es que haya y bueno es una chaqueta sin más, no tiene ni botones para atarlos ni nada sino que es pues como la típica rebequita para aquellos días que refresca un poco y no te quieres abrigar muchísimo la chaqueta está ya única y cuesta 35,95 y lo siguiente y es una prenda que también voy a sortear dentro de poco es también una de mis prendas favoritas del haul, me parece que es, bueno es que queda genial es este Pichi de aquí, además el año pasado saqué un Pichi de Zara que es marrón que muchas me preguntasteis por él solo que ese era Pichi en plan con pantaloncito y este, bueno, más peto que este que este es Pichi en plan que es con faldas en color mostaza ya os digo que bueno, que queda genial, lo voy a sortear dentro de poco y la talla del peto es la SM si no me equivoco obviamente son dos prendas que me compré cuando fui a Madrid en la tienda de Subduet que ya había comprado una vez más pero la compré online y me compré dos pantalones el primero es este de aquí que también me preguntasteis muchísimas una vez que lo saqué o sea que lo saqué de refilón en Instastories y me preguntasteis por el pantalón bueno pues este es el famoso pantalón de rayas que es acampanado es de una tela de algodón que abriga pero tampoco abriga en exceso, no es un algodón muy grueso y me cogí la talla S, costaba si no me equivoco 27 euros creo que está muy bien para unos pantalones de campana de esta calidad y la verdad se quedan muy bien, me encanta ponérmelo con botas los diferentes pantalones que me cogí también son de Subduet, bueno sí, de Subduet talla 27 y son esos pantalones campanas de aquí son unos pantalones vaqueros normales y corrientes solamente que la terminación es de campana no es de tiro alto, es un tiro medio bajo, yo pensaba que eran de tiro alto pero a mí personalmente no me quedan de tiro alto y estos sí que son un poquito más caros, los vaqueros de Subduet sí que se suben un poquito más el precio pero son como los de Topshop, creo que son una inversión y cuestan 55 euros, estos no los he estrenado aún porque ya os digo el tiempo en Zaragoza ha estado de locos, que si hace calor, frío y no he tenido ocasión aún de estrenarlos las siguientes tres cosas son de Loavis, que es una tienda también online que ya me habían mandado cosas otra vez y que la verdad de calidad está estupendamente y de precio creo que también es muy razonable lo primero es la prenda que de las tres que me han mandado la que menos me ha gustado no sé si es que tengo una relación amor-odio con este tipo de chaquetas pero no solo de esta tienda sino en general me cuesta encontrar muchísimo una chaqueta, bueno una cazadora de cuero sintético que me guste y bueno pues esto, esta es de Loavis es cortita, así que es verdad que a mí me hubiese gustado que fuera un poquito más larga la talla es la talla 3 siempre me cojo la talla L así que seguramente me cogería la talla L y de calidad y demás está muy bien, queda exactamente como está en la foto pero ya os digo que no sé, no he encontrado aún mi cazadora de cuero perfecta la siguiente prenda y de las tres la que más me ha gustado y la que más os ha gustado a vosotras es este body de aquí que ya lo saqué en mi último vídeo, lo llevaba puesto es un body con una tela muy fina, sí que es transparente pero con un sujetador de encaje queda perfectamente yo me cogí la talla S y de precios, por cierto la otra chaqueta no sé cuánto costaba, pero bueno, os dejo el link en la cajita de información y este body sí que me acuerdo que creo que costaba 25 euros queda muy bien, me parece ideal para esta temporada y lo dicho, me lo pongo siempre con un sujetador de encaje me cogí la talla S y creo que no tengo mucho más que decir de este body y lo último y algo que sí que me ha gustado, que me ha gustado bastante pero aún así ya os lo dije en el anterior vídeo le saco una pega, bueno, es esta camisa de aquí de rayas, de volantes también os lo enseñé en el anterior vídeo y me gusta muchísimo pero es que es una camisa que es bastante corta entonces a mí me encanta meterme las camisas por dentro de los pantalones y me cogí la talla M y creo que costaba también 25 euros o algo así es calidad Inditex, así que de precios pues es equivalente a Zara en cuanto a accesorios, complementos, os voy a enseñar un par de zapatillas las famosas zapatillas que nunca he enseñado en Instagram que os dije que os iba a enseñar pero al final se me olvidó lo siento muchísimo y también unas cositas de joyería que me han mandado lo primero os voy a enseñar lo de joyería que me gustan muchísimo más que las zapatillas y son unas cositas de la tienda de Pepe Paola es una tienda que yo llevo comprando muchísimo tiempo y me mandaron un mensaje hace poco de si me querían mandar algunas cosas y vamos, chillé de la emoción porque además la chica me dijo en plan de bueno, si hay alguna joyita que te guste más mándame la foto, no sé qué y yo como bueno, voy a ver si cae la breva y le mando la foto de unos pendientes que son los que me han mandado son estos pendientes de aquí también me mandaron unos anillos que vais a estar viendo todo en pantalla bien como queda porque de verdad que merece la pena la joyería de esta tienda bueno, ya os digo que yo llevo comprando muchísimo tiempo y son estos pendientes de aquí que son estos que te pones y que como que recorren la parte de la oreja que os voy a decir, son unos pendientes que llevo queriendo tantísimo tiempo me parecen unos pendientes preciosos es que tengo poco que decir y luego los anillos los vais a estar viendo mejor ahora en el close up porque es que son tan pequeñitos, son tan minimalistas que apenas se van a apreciar si os lo pongo aquí y son unos anillos que me parecen ideales tanto para salir de fiesta, como para arreglarte, como para llevar en el día a día y en cuanto a las zapatillas que muchas adivinasteis cuáles eran son estas zapatillas de aquí que son las Gacel Gacel o como se pronuncia en de Adidas me las compré por Zalando que eran unas deportivas para esta primavera, verano así que fueran pues, que no diesen muchísimo calor ya sé que tengo muchas zapatillas pero bueno me gustaron y me las cogí y además aproveché que había un descuento así que estupendo y bueno, pues unas zapatillas que pegan absolutamente con todo a mi parecer y que son súper cómodas pero eso sí, las primeras veces hacen rozadura poneroslas por favor con gacetines no seáis tan tontas como yo las siguientes cositas antes de empezar con Zara son de María Palmero que es una tienda de aquí de Zaragoza que tiene una ropa monísima, súper sencilla pero que es original a la vez que es tanto de diario como para ponértela en ocasiones especiales a mi me tiene enamorada y vais a ver las cosas que yo me cogí que son cremita y además una de las cosas voy a sortearlas que es una cosa que os enseñé en una foto y que os volvieron locas y lo primero es este jersey de aquí un jersey simple sin más de algodón ni muy finito ni muy grueso perfecto para esta temporada que además tiene un ligero cuello en pico lo cual va a ser perfecto para ponerme algún top debajo y que se vea el tirante o un sujetador me parece un jersey básico para esta temporada el color además pega con absolutamente todo vamos a ponerme aunque bueno no lo he estrenado todavía porque no sé no he tenido ocasión para estrenarlo con mom jeans yo creo que con eso va a quedar genial y la talla creo que es talla única no me hagáis muchísimo caso ahora y el jersey no sé cuánto costaba creo que costaba de 20 a 30 euros es que no tengo la etiqueta siguiente es este jersey de aquí que también es como el otro pero con una forma distinta y además es a rayas es de estos jerseys que es de manga largas con los hombres al descubierto y que tienen estos tirantes aquí lo cual te permite que no tengas que estar todo el rato subiéndote el hombro bajándotelo etcétera también me parece ideal para este tiempo tiene una textura súper agradable es súper finito pero a la vez sí que abriga un poco y este costaba 31,95 y creo que es talla única también cogí estos pantalones de aquí de punto que son de campana sí estoy un poquito obsesionada con la campana pero la verdad es que me están gustando muchísimo como me quedan esos pantalones y voy súper cómoda con ellos creo que no tenían en más colores y si tienen no me fijé así que bueno podéis preguntarle por Instagram porque la chica que lo lleva hola Elena un besito guapa es súper maja y estará encantada de responderos a todo y bueno pues eso son unos pantalones de campana ideales para este tiempo debido a la talla que me los pongo con botines o con botas depende del día si hace más calor o hace más frío por ahora no me atrevo a ponernos con zapatillas porque creo que me voy a ver muy bajita y quedan estupendamente sientan genial la talla mía es la XS y costaban 17,95 el grande penúltimo de esta tienda es esta cazadora militar de aquí pero es militar de verdad o sea no es de verdad pero los gestos tienen o sea los gestos los detalles que tienen son súper reales tienen aquí como dos medallitas estas de reconocimiento de títulos de capital en general bueno que tienen los detalles súper súper bien hechos yo creo que tiene los parches suficientes para que no quede una chaqueta muy recargada me encanta como quedas como una sobrecamisa más que chaqueta aunque para este tiempo creo que está muy bien por si algún día refresca y en cuanto a la talla es la talla XL y costaba 40 euros y la última cosa es este top de aquí que esto es lo único que no os voy a enseñar en close up porque no tengo mi sujetador blanco y por lo tanto no vais a apreciar como queda pero ya os lo enseñaré en Instagram para que veáis como es también lo tenían creo que en rosita y en gris en gris seguro en rosa no lo sé porque bueno directamente ni lo miré porque ya sabéis que el rosa a mí no me convence mucho y me parece un top perfecto para llevarlo debajo de un jersey que se vea el tirante o para llevarlo en verano en alguna fiesta o simplemente pues para ir por ahí con un sujetador debajo de encaje queda genial además se puede por aquí ajustar para que quede bien ajustadito a ti y estilice más y por último y lo más chachi guay de todo y lo que voy a sortear y lo que os gustó en Instagram estas gafas de aquí por favor no me digáis que no son bonitas son de buena calidad ¿vale? tienen filtro nivel 3 o algo así no sé no me acuerdo ahora lo que me dijo María bueno la doña de la tienda y tenéis varios modelos a mí la que más me gustó esta y voy a sortearlo en Instagram de hecho la foto ya está pública ya podéis participar en el sorteo merecen muchísimo la pena cuestan 50 euros así que yo creo que unas gafas de 50 euros que son de buena calidad merecen la pena invertir o directamente merecen la pena invertir unos segundillos en participar en el sorteo os dejo el link en la cajita de información a mí me encantan como quedan creo que quedan super guays y además el cristal de espejo se va a hallar muchísimo esta temporada y lo dicho me tienen loca y vosotros podéis ganar unas y bueno llegando ya al final os voy a enseñar las cosillas de Zara porque es que si no esto se va a hacer eterno las primeras cosas de Zara que también o sea por la de Zara me habéis preguntado muchísimas todas porque creo que es lo que más he sacado o lo que más os ha gustado lo primero son estos dos tops de aquí camisetas crop tops barra no sé cómo llamarlas y ambas las tenéis ahora en tienda esta segura porque me la compré la semana pasada y esta creo que también esta es de la sección Join Life está hecho con materiales reciclados y esta cuesta 6 euros esta cuesta 7 y de ambas tallas me cogí la talla M porque creo que si me cojo la talla S en estas camisetas que son bastante ajustadas voy a ir muy embutida otra cosa también que también me habéis preguntado mucho son estas camisetas de aquí famosísimas transparentes brillantes que os han vuelto locas son estos tops de aquí transparentes que yo siempre me pongo con un sujetador de encaje que también me los puse en un vídeo hace poco y a raíz de eso me preguntasteis por ellos son súper baratos creo que siguen en tienda porque hace nada puse la referencia en Instagram Stories cuestan 8 euros por eso me cogí los dos colores tenéis en estos dos no sé si en alguno más y yo me cogí la talla M y me parece que es un top perfecto para salir por ahí ponerte elegante de fiesta o para utilizarlo para al final lo que tú quieras y con lo que te veas cómoda y lo último de ropa antes de enseñaros los famosos botines que dije ayer por Instagram que todas me pedisteis que os enseñara y os he dejado ahí con el hype hasta el vídeo de hoy os voy a enseñar estos pantalones de aquí que por favor no juzguéis que estén doblados porque es que estuve con ellos hace dos días y a mi ya ya no le he dado tiempo a plancharlos sí que me vais a decir que los planche yo pero es que este tipo de pantalón yo no sé plancharlos porque tienen la típica raya de pantalón de traje y si no me los voy a cargar no sé o sea no o sea no sé planchar bien vaya no os voy a mentir ni voy a ocultar la faceta poco planchadora que tengo yo bueno eso que son los pantalones de pinza que creo que están en azul y en rosa pero a mi el verde kaki es el que más me gustaba ah y cuestan 30 euros y es la talla XS bueno ya para terminar os voy a enseñar los botines en primer lugar me compré estos botines de aquí que los repusieron hace poco se acabaron en un momento son los botines normales y corrientes que cuestan 30 euros estos los tenéis todavía en tienda porque ya os digo que lo miré antes de ayer yo me los cogí esta semana y siguen estando también los tenéis en granate y después para acabar este haul y la prenda con la que más hype os he hecho desde ayer son estos botines de Zara que son los que os dije que estaban súper agotados en todas partes y es que están agotados en todos lados estuve mirando a ver si habíais disponible en Madrid para ver si una amiga me los podía coger y es que están agotadísimos yo al menos al menos en mi talla que yo llevo una talla muy común que es la 38 que por cierto de estos a mi me coge la 38 y cuestan 30 euros y pues eso que la talla 38 está súper acabada quedaban unos en gran casa y son menos jejeje así que eso sin más unos botines que son así pues de tacón con la punta así que acaban en punta y a mi abuela le encantan dice que soy muy mujer con estos zapatos y que está muy orgullosa de que me los haya cogido así que si a mi yaya le encantan a mi también y bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado mucho que no os haya hecho muy largo este vídeo porque así soy consciente de que tenía que enseñar muchísimas cosas pero vosotras me habíais pedido por Instagram que os enseñara absolutamente todo que os daba igual que hiciese un haul largo y nada yo creo que ya está todo dicho que no me he dejado absolutamente nada y que nos vemos en el próximo vídeo adiós que no me he dejado